Quiero dejar con este freestyle que hicieron desde las calles de Cartagena, Colombia. Un grupo de... un dúo de jóvenes que le cantan a los turistas e improvisan allí en medio de la calle envió este mensaje a los cubanos que continúan siendo carneros esclavos. Mire para acá. Yo te canto, tienes la barba mejor que la de Anuel, abajo de la dictadura y abajo de la dictadura. Fue con su Colombia, toda la pifu de Cuba se luchó con amor, en miedo no opción, es hora de tumbar ya, es una revolución. Tú eres cubano pero criado en Miami, oye me pasó con este flow, yo me gano todos los Rammys. Bienvenido a Cartagena, tú estás bien cultura, arriba Cuba, abajo de la dictadura. A ver, no ha prestado atención del patrón, que parece dueño de todo el malecón. Tienes como mentira, mi pana, y todavía no ha dicho que tienes dos empresas en La Habana. Tienes como yo lo hago, para el tren que tienes de la tierra de Ando, los ancianos. Tienes como mentira, que la gusta con rojo, que viva Cuba, libre, correr de cuestión. Oye mi patrón, cuando se lucen los tatúes, tienes de la tierra de la disputa Celia Cruz. Dime si por mí te pierdas ni yo a Castaneda, por el tren que tienes tu cuerpo, por el tren. Patrón, no somos vengadores, no tenemos poderes, pero tú tienes la suda perfecta para las mujeres. Ahí está el mensaje de estos colombianos. Por favor, cubanos, no se resigne a seguir viviendo en la esclavitud.